El partido oficial y el Estado, los partidos de la República de Carles. Bien, y justamente al momento, a principio de esta semana en la capital del país, existía un debate sumamente interesante sobre si debe permitirse o no el uso de la marihuana para casos específicos de salud. Y el debate no es nuevo, viene desde tiempo atrás, pero está tomando un impulso. Sí, digo, es lo mismo con el tema que acabamos de tocar. Finalmente no nos podemos aislar de un debate que a nivel mundial, en el caso de la marihuana, lo está liderando nada menos que la Organización Mundial de la Salud, con la ONU, precisamente, para usos medicinales, sobre todo en términos de salud pública y con una visión económica para liberalizar o despresurizar la violencia que hay en países latinoamericanos que son productores de marihuana, sobre todo. Y en el caso de Estados Unidos, profundamente consumidores. Consumidores, exactamente. Quienes promueven la autorización de la marihuana para usos medicinales, dicen que tiene un impacto positivo adicional, que esto va a permitir que el negocio que administran las grandes empresas criminales, pues les va a afectar en sus intereses, les va a afectar en sus ingresos. Porque los incentivos ya no van a ser tan importantes, los incentivos económicos. Ahorita el mercado negro de los estupefacientes generan ganancias millonarias para pocos, porque prácticamente son justamente eso, son cárteles de droga. O sea, no son monopolios, son una especie de oligopolios. Cuando se genera el rompimiento por alguna razón, porque el gobierno mete política pública, llámese una campaña de combate a las drogas. O intervienen en acuerdos. O intervienen en acuerdos, finalmente es política pública. Se descontrolan esos mercados, se descontrolan los precios y es cuando viene la violencia. A mí me parece que se queda corta la iniciativa de permitir la legalización para efectos medicinales. Yo creo que se debe permitir incluso, y lo digo abiertamente, para asuntos de diversión. Como se usa el alcohol ahora, que en los años 30 y 40 generó violencia increíble en muchos de los países del mundo. El argumento de los que son abolicionistas precisamente parte de ahí, que sustancias como el alcohol, el tabaco, estadísticamente comprobadas a lo largo del tiempo, están generando más decesos asociadas a ese consumo que la propia marihuana. Ese es un tema, es un argumento a favor. El otro es cuestión económica, bien lo dice Fernando, la cuestión de los incentivos cambiarían para los cárteles. Pero además, el otro argumento es presupuesto al público. O sea, la capacidad de captación de recursos, de impuestos, vía una actividad que no está debidamente regulada, que puede ayudar a las arcas públicas para generar recursos y generar políticas públicas de prevención. De valores, de prevención. En materia de salud, preponderantemente. Bueno, aquí llama la atención la actitud del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, que él está a favor de esta aprobación. Y comenta que sería saludable un debate, pero serio, sobre la materia. Sí, digo, el jefe de gobierno está inmerso en una sociedad que, ya no porque él representa al PRD o, en este caso, sea un gobierno que emerge de filas del PRD, aunque él no sea PRDista. Como que no es tema partidista. Exactamente. O sea, la Ciudad de México se ha convertido para nuestro país como que en este emblema de la avanzada, como lo es el Silicon Valley. Un laboratorio grandote. Sí, en donde hay mucha diversidad. Y de las libertades humanas. Estamos viendo la universidad, el Politécnico, como dos de las grandes gestoras de esta diversidad cultural, de pensamiento. Yo esperaría que en Durango no se den marcha atrás o no se presionen hacia atrás, como llegó a suceder en su momento. ¿En qué sentido? Cuando se hablaba de la zona de tolerancia, estamos hablando de hace... De la administración de Maximiliano Silerio Esparso cuando era alcalde. Así es. Cuando se da para atrás, había razones en ese momento. Creo que ya no es... Marcos Cruz, recuerdan que cuando fue alcalde hizo el intento de la apertura. Y le costó, le costaron... Políticamente le afectó. Políticamente tuvo que renunciar el tesorero y el secretario del ayuntamiento en aquel entonces. Para agarrar los platos rotos. Para agarrar los platos rotos de algo que su partido estaba impulsando. Sí, pero ese es el gran contraste con respecto a la Ciudad de México, que ahí la sociedad misma está forzando al jefe de gobierno a tener esa postura. Lo que pasa es que ahí, a ver, ahí, digo, y de cara a un lado a las hipocresías, es que con una zona de tolerancia hay un gran control de todo. La prostitución. Digo, existe, eh, las drogas y el alcohol, índices de criminalidad. O sea, no hay para dónde hacerte. No hay para dónde, porque todo está ahí. Hay un control. Ante eso, muchos grupos delincuenciales ya no tendrían cabida, ¿sí? O sea, o tendrían mayor control, porque ¿qué anda haciendo otra persona generando, distribuyendo ese tipo de productos fuera de esa zona? Sí, finalmente, te digo, ahí el argumento económico al despresurizar, sobre todo retirar recursos públicos en policías, en, 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 eh, que se están destinando para combatir per se un delito que ahorita, como va la sociedad discutiéndolo, pues se va a descriminalizar. O sea, es como lo que ahorita acabamos de tocar, o sea, no es posible que alguien que tenga una sustancia sea criminalizado igual que un, alguien que comete un homicidio. Entonces, ahí es donde se siente el debate y retirar esos recursos públicos que se están usando en ese sentido para generar políticas de prevención, educación, en las secundarias, en los preparatorios. Tenemos que transitar a sociedades más maduras, más reflexivas y más autocríticas, porque de nada nos sirve estar teniendo leyes y leyes y leyes que no se respetan, de nada sirve que los padres de familia estén tranquilos sabiendo que hay leyes, cuando hay alguien en la vuelta de la esquina que les está ofreciendo drogas, y no solo drogas de estas que les llaman sencillas, no, sino drogas sintéticas, que destrozan al ser humano, destrozan a la familia y destrozan a la sociedad. Además, el argumento de Saldívar, que ahorita está en boga en la corte, apunta un poco a la parte de los derechos personales, como una elección, no como una parte dogmática, moral, sino como una elección libre. Como algo que el Estado te olvide, esa es tu decisión. Pero yo te digo, es tu decisión, pero aquí están los valores, ¿no? Aquí está una familia unida, aquí está la convivencia, aquí está el Estado que te protege cuando alguien que se quiere pasar de la raya, hasta ahí. Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero es evidentemente muy polémicos este tipo de temas, y es obvio que va a seguir la controversia. Sin embargo, para nosotros es sumamente interesante comentarlo frente a ustedes, y por último, darles las gracias por habernos acompañado, a Fernando y a Leo por su participación. Gracias y nos saludamos Dios mediante la próxima edición. Gracias. Gracias.